Música Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal Este video lo he hecho más que todo para mostrarles un nuevo material que he comprado Estos hilos son considerados los mejores hilos que existen actualmente para tejer en Crochet Irlandes Son carísimos y no se consiguen prácticamente, es muy difícil, son de la marca DMC Bueno, la verdad, ahora se los voy a mostrar por qué realmente valen la pena Y por qué son considerados los mejores hilos actualmente para hacer Crochet Irlandes tradicional Antes de eso les voy a contar, bueno, yo compré estas cajas que les voy a mostrar Las compré en un anticuario francés a través de eBay Porque, bueno, no conseguía ni un lado y si quería comprar cada una de las pelotas, digamos, de los ovillitos Salía en una fortuna y así me salía mucho más barato porque estas son cajas viejas que tenían Recuperadas de alguna mercedería que cerró Y bueno, como todo en Argentina que hay que comprar lo del exterior Bueno, estuvo cerca de 7 meses en proceso hasta que llegó a mis manos O sea, tardó un mes desde Francia que lo compré a entrar a Argentina Y los otros 6 meses estuvo en aduana O sea, imagínense realmente la paciencia que hay que tener con todo esto Y bueno, pero vale la pena Yo les voy a mostrar ahora, espero que se vean Estos hilos La calidad que tienen es realmente impresionante Es cosa de no creer Miren, no sé si podrá ver bien A ver, voy a intentar que la cámara haga foco La forma en la que está hecho el hilo Un brillo, un brillo, una cosa impresionante Es hermoso Una calidad bárbara Las cajas estaban así Porque eran de una mercedería que cerró Entonces hay mezclados Yo no sé si se puede apreciar Pero ustedes no tienen ni idea La torsión que tiene este hilo Si o si Es un hilo que tiene un brillo Una cosa impresionante Cómo se puede trabajar Bueno, por ejemplo Estos son número 15 Bueno, impresionante A ver, voy a ver si Puedo hacer un acercamiento Ahí, para que vean bien la torsión del hilo Es impresionante Yo ahora los voy a comparar con otro hilo Que es de industria brasileña Que sé usar yo Que la verdad no estoy muy contenta Y miren lo que es esto O sea, compárenlo Es impresionante No hay punto de comparación Miren Este, el hilo no está bien torsionado Está abierto, fíjense No es un reniegue En cambio esto, miren lo que es Impresionante la verdad Bueno, esto es un cordón También Pero de colores Esto ya no se fabrica más Es una caja vieja Que tenían Y ya de colores No se hace más Bueno Es impresionante El brillo La calidad No saben lo que es tejer con esto Obvio que los tres reservas Así muy especiales Porque con lo caro que es Y lo que me ha costado conseguirlo Pero la verdad que ojalá Pudiera trabajar con esto toda la vida Porque es como que Estuvo tan fácil Uno teje y es fácil ¿Sí? O sea, la aguja va tranquila Uno no reniega No hace ningún tipo de esfuerzo Es impresionante la verdad No sé si estarán viendo bien los colores Pero el brillo que tienen Es una cosa de De no creerlo La verdad Y bueno Además del cordón Compré esto Que ya ya que estaba Ya que iba a hacer Todo el viaje Este es perle Cinco Hay unos ocho Pero No saben No, no La verdad es que no No sé Miren Lo voy a hacer acá también Un poco Bueno Miren lo que es Es que es hermoso No sé No sé Cómo decirlo Cómo explicarles No No se compara nada Con los hilos Que yo consigo acá A nada De verdad No hay forma Y Les voy a mostrar Así Este es 20 Sí Estos son tres Son bien gruesos Son para usarlo De padding core O para hacer algunos motivos A ver Vamos a Miren Los estoy acercando Para que ustedes vean Bien la torsión del hilo Es que es impresionante Acá no se consigue nada De esta calidad La verdad Lástima Bueno El precio Bueno A ver Más caja Bueno Ahí pueden ver Miren Este es tres También No Una locura La verdad Una locura Por algo Por algo Este hilo Es realmente el mejor No hay forma Más miren Yo lo voy a comparar Este Uy se me movió todo Este tres Con Este otro Que es macrame Que yo uso Que es de bastante buena calidad La verdad Es bastante bueno Miren Miren Es que A ver No es que No hay forma Miren Y eso Que esto Está bastante Bien torsionado Pero miren Esto Es como Un cordón La verdad Impresionante Bueno Y Esta es la última Caja Vamos a acomodarla Estos son los nuevos Y son Número Las mayores Son número 20 Si Como ven Acá Si Que son Son para hacer motivo Bueno La verdad Que He hecho este video Simplemente Como chusmerio Para mostrarles Esto Porque la verdad Es que No No sé Es impresionante Yo Uno 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 Hasta que no lo ve No lo cree Realmente Por algo Estos hilos Son tan caros Y Tienen tanta fama Estos hilos Son lo más parecido A lo que se usaba En el crochet Grandes Tradicional En el siglo XIX O sea Algodón De altísima calidad Es impresionante Y bueno Realmente No sé Qué decirles Es espectacular Pero bueno Con el precio Que tienen Y realmente Lo que es conseguir Estos hilos Bueno Yo ahora Tengo dos proyectos Planificados Pero son Bueno Cosas que quiero hacer Pero Tampoco es que lo recomiendo Para cualquier trabajo O sea No es que ustedes Tienen que salir a correr A comprar estos hilos La verdad Que si alguna vez Los ven Comprenlo Porque van a ver Realmente lo que es Trabajar con algo De una calidad Espectacular Pero bueno Yo la verdad Es que esto Me parece un artículo De lujo No solo Por lo que lo pague Sino por lo que He tenido que renegar En aduana ¿No es cierto? Para que Estas cosas me lleguen Así que bueno Yo los voy a usar Para prendas Muy particulares Y no los voy a mezclar Con los otros hilos No me parece No voy a hacer Motivos con otros hilos Para después unirlos Con estos Porque es que No tiene sentido La verdad Es como No sé Mezclar materiales Que no No están al mismo nivel Esto es algo Espectacular Bueno Recuerden Suscribirse a mi canal Para recibir los tutoriales Y bueno Si les interesan Más videos Sobre hilos Yo he ido Adquiriendo hilos Y he ido Cambiando Mi forma de pensar Respecto a los hilos Así que también Puedo hacer después Un video nuevo Actualizado Con los hilos Que se consiguen En Argentina Porque el video Anterior Pues ya está Desfasado Porque Cada vez se consigue Menos Y bueno Lo que hay es Cada vez de peor calidad Bueno Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!